El canal Parque Telemedellín es ubicado en el barrio Villa Carlota en el poblado. De aquí a este punto hasta el centro administrativo de la Alpujarra, según Google Maps, hay algo más de 3.4 kilómetros. Vamos a ver la diferencia de llegar en una bicicleta, en un transporte ecológico como este y también en un vehículo para que ustedes se den cuenta por qué es tan importante el uso de la bicicleta. Según un estudio realizado por la Universidad Eafit y diferentes instituciones educativas en el mundo, respecto a la distancia recorrida por los habitantes de la ciudad de Medellín, se encontró que los ciclistas recorren 4,17 kilómetros en promedio cada viaje que realizan en bicicleta. Asimismo, se encontró que el 50% de los ciclistas están dispuestos a recorrer hasta 4 kilómetros y de ellos, solo el 5% viajaría más allá de los 8 kilómetros. 8 y 48 minutos de la mañana. A escasos tres minutos de haber salido desde el punto de partida, ya la persona que va en bicicleta nos pasó, porque los tacos y además los semáforos retrasan la llegada a la Alpujarra en un vehículo. La puesta en marcha nuevamente del Pififlaca en la ciudad implicaría que más personas se sumen a utilizar la bicicleta como medio de transporte sostenible, que además de ahorrar tiempo en trayecto, como se demuestra en esta prueba, también ayuda a mejorar la calidad del aire. Con 10 minutos de diferencia, llegó al punto de encuentro el ciclista, luego de un recorrido que según Google Maps, se demoraba solo 9 minutos para un vehículo particular. Esto demuestra la eficacia de montar en bicicleta. Ahora, con el nuevo pico y placa, la bicicleta será la mejor opción. ¡Gracias!